Hola querida familia, bienvenida a ustedes una vez más para hablar de la familia y el amor, la relación. Muchas veces pensamos que amamos porque sí. Primero el amor emana de nosotros mismos, de las experiencias acumuladas, con la experiencia temprana con nuestros padres que son nuestras primeras figuras de amor. Posteriormente pues vamos desarrollándonos con otras figuras, ya los abuelos, los tíos que también vienen a constituir esta relación cercana y de apego seguro. Y por eso vamos entonces aprendiendo a establecer vínculos que dependiendo de cómo han sido en esta primera etapa de nuestra vida y en la adolescencia, pues vamos a tener un apego seguro, confiable, tranquilo, de confianza. Pero igual se puede establecer un apego inseguro, el temor al abandono, esa sensación de perseguir al otro por temor a que me abandone, tienden las relaciones a ser conflictivas porque se cree que es tener al otro como un objeto de posesión para no sentir la sensación de soledad o de un posible abandono. Hay otras personas, bueno, que su forma de establecer este apego es tener una pareja pero de no vinculación cercana sino distante, no hay conexión emocional, pero están dentro de una relación y se les dificulta expresar el afecto, de ser empáticos, de estar expresando el amor, las caricias, decir te amo, abrazar o besar, sino que son personas que se mantienen totalmente distantes porque evitan la intimidad. De manera que muchas relaciones van a estar definidas por ese tipo de apego establecido en los primeros años de edad. El amor, como bien lo decimos, pues se habla del amor erótico, lo que siento hacia una pareja, pero está el amor que es el amor espiritual asociado a creencias religiosas, a lo trascendente, el que yo amo al otro como una forma de trascender como persona humana, sino más bien en el plano espiritual y el amor que va dirigido ya nuestros padres que está asociado a ese amor existencial. Pero siempre preferimos de hablar del amor de la pareja y por eso es que tenemos que decir con toda libertad que el amor no se impone, se construye, se consolida, se reinventa, se expresa y se disfruta con la persona elegida. Voy a contar mi relato, con alegría y con afán, con alegría y con afán, voy a contar mi relato que en la... Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Hay venidos moradores del campo y la ciudad, hay entonemos un himno de intenso amor filial, aunque amor hay en la vida, que me den felicidad, como el tuyo madrecita nunca lo he de encontrar, están aquí, llegaron ya a la llamada del amor, es una última tensión, está muriendo la mamá. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Un lamento que me nace, que me nace de la pena de sentirte cerca y lejos, cerca y lejos sin tenerte, porque entre tantas alhajas que no me sirven para nada, falta la joya más cara, el retrato de mamá. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Ay madre ya no esté triste, la primavera volverá, ay madre con la palabra, la palabra libertad. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Bueno, sí, señor, comienzan a llegar las madres, y aquí tenemos, venga por aquí, y ella tiene hasta aquí, Mother's Day, señores, miren, de Nueva York, miren. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Altagracia María Hilario. Ay, Altagracia, ¿y tú? Elizabeth Hilario. ¿Tú? ¿Cómo que tiene que ver con esta señora? Bueno, usted me dijo que tenía dos hijos. Sí, el varón está trabajando. Está trabajando. Bueno, pues, eso sí, esa lavadora no es para que usted se ponga a su oficio, es para que lo ponga a ellos, ¿verdad? Así que enfóquenmele ahí, ¿y tú tienes brazos para llevarte esa lavadora, mi niña? Bueno, mírale los brazos ahí, no usa los brazos de esas dos. Bueno, pues, mira, a ver si fueron. Bueno, pues, le hacemos entrega, vengan por acá, vengan para que me le ayuden, por favor, ¿eh? Ayúdenmele que la doña no puede con esa lavadora, ¿verdad? Ahí vienen, muy bien. Le damos un aplauso a la señora que ha venido acá. Bueno, muy bien, muy bien. Pues, nosotros vamos a recibir unas más llamadas también para las madres en este día. No, permiso, júpale, sí, señor. ¿Cómo no, cómo no? Le mandó a decir doña Candy que también hay plancha. También, sí. Que de una, que de una. Que de una, bueno, pues, muy bien. Vamos a ver si tenemos una llamadita. Buenas. Buenas. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Qué bueno, ¿y cómo se llama? Anastasia Piel. Anastasia Piel. 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 Piel, de un be de burro, como dice. Ah, bueno, bien. Y dígame una cosa, ¿de dónde me llama? De Sabana Perdida. Sabana Perdida, la sabana que ya se encontró. Sí. Mire. Padre, yo ando atrás, yo ando detrás de un, de un televisor que la mía se me mojó. Yo también. Está corriendo. Detrás de una televisión, desde que comenzó el programa estoy en eso. Ay, santo. Mire, lo que pasa es que ahorita prometimos un televisor, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo están los compromisos? Ah. Bueno, pues mire, este es el último televisor que queda, porque los otros están en las calles. Así que sí, vamos, deme su cédula. Cero, cero, uno. Cero, cero, uno. Cero, dos, setenta, nueve, seis, nueve, guión ocho. Muy bien. ¿Cómo se llama su párroco? ¿Tú? ¿El párroco de allá, de Sabana Perdida? Los coordinadores. Ah. En la barquita. Ah, en la barquita que usted está. Cerca. Cerca. Bueno, pues mire, arranque para acá. Las presos, ¿qué es tu centenario aquí? Eh, padre, yo puedo, yo puedo mandar a mi esposo que está por ahí dándote la cédula de él. Sí, pero tírense una foto con su esposo. No, porque él está en Villajuana. Ah, que él está por aquí. Sí. Y él anda con la cédula. A mí no me va a dar tiempo por los tapones. Sí, pero mire, tiene que traer la cédula suya. ¿Eh? La cédula suya la tiene que traer. ¿Eh? Ah, no, la cédula está aquí en mi casa y yo te iba a dar la de él, era. No, pero que usted es la que es madre. No se preocupe, resolvemos eso. Claro. ¿Qué hago? Tírele una foto. ¿A quién? Y mándesela por WhatsApp a él y que llegue aquí. Exacto. ¿Y cuál es el WhatsApp? Ay, 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 el Mario Puyo, muchacha. Al de su esposo, al de su esposo. ¿Qué le llaman, Nelson? Con copia. Nelson, yo le llamo. Dígale que venga por aquí y denos, denos su teléfono. 8-0-9. 8-0-9. 5-90-11-48. Más despacio, más despacio. 8-0-9. 8-0-9. 5-90-11-48. 11-48. Cuando él llegue aquí, la llamamos a usted. Eso está mal. Está bien. Bueno, bendiciones de Sabana Perdida. Y la gente de Villa Meya, que nos han llamado a usted. Yo no sé si es que están allá en el metro. Vamos a ver si nos llaman. Una llamadita ahora. Hay una plancha aquí. La acaba de traer Cirilo. Señor. Una plancha para que vaya. Buenas. Buenas, padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, bendiciones. Gracias, igual. ¿Quién nos habla? Rosa María Arriba. Yo vivo en el Sánchez Pallá. Tengo una niña con síndrome de Down. Yo la hago por pago. Yo necesito una lavadora. Ah, lo que pasa es que ya la señora se llevó la lavadora. Y la otra de San Cristóbal se llevó la otra lavadora. Pero no se preocupe, que aquí hay un regalito para usted. Deme su cédula. Deme su cédula. ¿Una qué? Una tostadora. Una tostadora para el pan. Bueno, denos su cédula. 001. 001. 001. 001. 093. 093. 3587-7. 3587-7. 7. Claro, para que venga a buscar ahí su licuadora, que la tostadora es ajena. Bueno, pues venga a buscarla, venga a buscarla. Una licuadora. Venga a buscarla. Bueno, bendiciones. Otra llamadita, otra llamadita. Y recuerden que estamos aquí en el Expreso Quinto Centenario, justo al lado del parquecito de Villajuana. Si Amé le puso alguna multa o algo como a mí esta semana, pasen por acá para que estamos cerca. Y a un paso estamos. Ahí estamos en la estación de metro. Tengo otra llamadita. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Mayelin Pérez. ¿Y usted es madre? Sí. ¿De cuántos hijos? De uno. De uno. Las madres. Mire, yo le dije ahorita que tengo una lavadora aquí para una madre de 15. No ha aparecido todavía, así que vamos a ver. Sí, mi suegra la quería, pero yo le digo que ya la cogieron. Claro, que lo caiga por la ancha. Bueno, bueno, denme su cédula. 223-01-26-32-8-5. 8-5. Pase por aquí por Televídez, el canal católico de la familia. A mí me dijo un amén. ¿Quién le va a ganar? ¡Eh! Venga por aquí, que le esperamos. O sea, que a mí me dijo una médica que yo no podía subir con el burro por el elevado. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo lo ha hecho arriba? Oigan, eso que yo ando. ¡Adiós! Claro que sí. Bueno, pues seguimos premiando a las madres. Gracias al despacho de la primera dama, doña Candy, que como siempre ha tenido la gentileza de premiar a tantas madres laboriosas. Mire, ahí hay una greca y hay muchas cosas, ¿verdad? Mire, a la gente no le gusta beber café o té o algo de eso, ¿verdad? Y recuerden que las madres que hayan dado a luz hoy, cuatro canastas de aquí. Tengo otra llamadita, ¿buena? Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, ¿quién nos habla? Malenia Alcántara. ¿De dónde? De la ensanche Kennedy. De la ensanche Kennedy, que están siempre en sintonía. Así es. Y bueno, ¿usted cuántos hijos tiene? Dos. Dos. De 19 y 10 años. Ah, bueno, pues entonces esa canasta es para el que haya nacido hoy. Deme su cédula. Cero, cero, uno. Cero, cero, uno. Dieciséis, cuarenta y tres. Dieciséis, cuarenta y tres. Cuatrocientos sesenta. Cuatrocientos sesenta. Guión seis. Guión seis. Bueno, la esperamos por acá y allá ve un tanque de gas. Ay, gracias. Ve un tanque de gas allá, así que venga enseguida que la esperamos. Y nosotros continuamos con Domingo Familiar, que hay mucho más. Claro. Ve, ve. La primera sugerencia de la creación del Día de las Madres ocurrió por el siglo XIX, cuando la escritora Julia Warehouse organizó en Boston un encuentro de madres dedicado a la paz. A partir de ahí, la lucha por honrar a las madres la tomó Anna Harviss a principios del siglo XX, en una pequeña ciudad del estado de Virginia Occidental. Acompañada por un grupo de amigas, Anna empezó un movimiento para instituir un día en el que todos los niños pudiesen homenajear a sus madres. Esa lucha la ayudó a salir de una profunda depresión debido al fallecimiento de su madre. Y en poco tiempo, la celebración se expandió por todo el país, haciendo que el presidente Wilson oficializara el Día de las Madres como día de fiesta nacional, siendo celebrado en el mes de mayo. En la República Dominicana celebramos el Día de las Madres el último domingo de mayo, día que quedó establecido de manera oficial, mediante la Ley 370 de 1926. El himno a las Madres, escrito por Trina de Moya, es el canto por excelencia en las escuelas para celebrar este día. Así comienza este hermoso himno. Venir los moradores de campo y la ciudad, y entonemos un himno de intenso amor filial. Y hablando de Madres, Jacqueline está con nosotros. Buenas tardes, Madre. Buenas tardes. Tenemos al esposo escondido detrás de las cámaras, que dice que no quiere salir a las cámaras. Y aquí tenemos tus dos hijos. Sí. ¿Cómo se llaman? Emmanuel. Emmanuel, tocayo. ¿Y Manuela? Luz María. Luz María. Cuéntanos tu experiencia como administradora, también como mujer de iglesia, trabajadora. Cuéntanos. Bueno, esta vida inicia gracias al Señor por una necesidad y un vacío que había en mi corazón de ser parte y servidora de la iglesia. Inicio con mi esposo en la parroquia del Buen Pastor, en un retiro de parejas. Ahí comienza nuestro caminar hace más de 15 años. ¿Él fue primero? Él asistía a la iglesia los domingos, igual que yo, pero yo necesitaba estar integrada, o sea, en comunidad. Entonces, ahí iniciamos con Monseñor Pablo Sedano e hicimos el retiro de pareja y desde ahí empieza nuestro caminar en la iglesia a servir y yo con ese deseo de darle un poquito de lo que tanto el Señor nos ha dado a nosotros sirviéndole a través del prójimo, a través de mi familia, llevando y conociendo más ese hermoso caminar en la vida de Jesús. Qué bueno. ¿Y cómo combinas el rol de esposa, madre y también una fiel de la parroquia, esos trabajos que son intensos? Sí, estoy ahora mismo en un trabajo en JMB Puesto de Bolsa, que es ocho horas diario, pero esto se complementa con la mejor parte. Primero con la parte de Cristo, Jesús, pero luego con el esposo que tengo. Sin él no pudiera ser ese servicio que tengo en la iglesia ahora mismo. Él ha sido ese apoyo, esa columna que necesitamos toda mujer para poder servirle a Cristo. Primero dándome el permiso de hacerlo y luego apoyándome. Cuando he tenido que hacer algún servicio, él se queda con los niños. Ya él me acompaña a servir también y los niños también están en sus áreas, también en la iglesia, o sea que estamos poco a poco integrándonos por completo a la iglesia. Qué bueno. Mi hija mayor, que tengo una hija que está embarazada, no puedo estar acá, Yvette, está en casita porque... Que va a ser madre también. Sí, y voy a ser abuela. O sea, ella está con pequeños dolorcitos, entonces está en reposo. Claro que sí. Bueno, Luz, me dijiste, háblame de tu madre. Dime una anécdota, recuerda tú. Bueno, a ella le gusta compartir mucho en familia, le gusta que veamos películas juntos en familia, le gusta que nos pasemos juntos todos los domingos en la casa de mi abuela. Y normalmente compartimos más cuando rezamos. Qué bueno, qué bueno. Y el pequeño, mi tocayo, Manuel. Ella nos apoya siempre que lo necesitamos y nos lleva a la iglesia los domingos especialmente en la mañana y a mí me lleva a los heraldos y a Luz a la anunciación. Qué bueno. Los tienes ubicados. Sí, porque la verdad es que esa es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Conocer de Jesús y que ellos vivan esa experiencia como los padres comunidad. Porque muchas veces cuando los niños hacen la primera comunión, los padres, ah, ya terminaron, vamos a dejarlo en casita. Se graduaron. Ya terminaron, no van más a la iglesia, nada más que los domingos. Entonces yo dije, no, no, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo estoy viviendo ya en comunidad de pareja con mi esposo. Entonces por eso lo tengo integrado y gracias a Dios y a esa bella madre, mamita María, que me permite y nos permite estar congregados en un día como hoy que ahí aparecen muchos obstáculos. Pero el Señor es la roca firme que nos permite seguir junto a Él siempre y cuando, como decimos, familia que ora unida, permanece unida. Qué bueno. Y fíjate cómo tus hijos reconocen, ¿eh? Oran juntos, cada uno está integrado, ¿verdad? Y están ustedes pendientes. Y por supuesto, cuando tienes un esposo que te apoya y que va a tu mismo ritmo, pues las cosas se facilitan. Porque imagínate, esta mujer no sale de la iglesia, es que se lleve la cama. Hubiese sido un problema, ¿verdad? Usted sabe que al inicio, eso nunca se me va a olvidar, él me decía, oye, pero en otra época tú hubieses sido monja. Y yo le dije, mira, sí, si el Señor me enamora de la forma como yo estoy ahora de Él, de verdad hubiese sido monja. Pero la voluntad de Dios no era que yo fuera monja, sino que estuviera esta familia que tengo y estuviéramos todos integrados en la iglesia. Esa fue la voluntad de Dios y por eso estamos acá. Y cuando viene Abeluz y se va al convento, ¿qué te parece? No se preocupe, que las monjas al principio han dicho, no, 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 a mí no me hablen de eso. Y después viene el Señor, le da una llamadita, porque el Señor tiene WhatsApp. Y entonces empieza a escribir y empieza a entusiasmar. Y qué bueno que podemos tener este testimonio de madre, porque se necesita que la fe entre por el testimonio de las madres. Así es. Porque la fe entra por ahí, llevarlo, acompañarlo, testimoniarlo, hablar de eso, que te vean en la iglesia, que te vean en tu parroquia, en tu comunidad, que te vean orando. Pues de verdad que eso es un verdadero legado y queremos felicitarte por eso. Y ojalá que muchas madres pues tomen este ritmo y sepan que son ese espejo de los hijos, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces, nada, yo quisiera darle las gracias a mi esposo por ser ese compañero, ese hermoso regalo que el Señor me ha permitido tener a mi lado. Le doy las gracias a Dios porque me permite cada día acercarme más a él junto con mi familia. Y qué decirle a las madres, que el único camino seguro que tenemos es Jesús, estar a sus pies, visitar el Santísimo, ese sagrario, donde cada día el Señor nos espera con los brazos abiertos. Y solamente nosotros tenemos que llegar con un corazón atento, con un corazón abierto a que Él realice su santa voluntad en nosotros. ¿Y qué? Orar todos los días con Él, para Él y por Él. Amar y querer nuestra familia y sobre todo a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Amén. Después de ese lindo mensaje, no tengo nada que agregar. Más que siga con nosotros en Domingo Familiar. Continúa disfrutando del toque de queda del fin de semana, hoy con la música del Coro La Paz, que sigue en vivo por Domingo Familiar. Junte perfume de flores, junte rezo y oración, para cantarte en tus regas, junte palabras de amor. Mamá. Eres mi negra, mi bada, tú eres mi amiga primera, eres coral de mis sueños, tú eres mi fiel compañera. Mamá. Mamá, somos tus hijos y nietos. Mamá, papá también está aquí. Mamá, 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 queriendo hacerte feliz. Mamá, papá, mamá, caminado, para cantarte en tus regas, junte palabras de amor. Eres mi negra mimada, tú eres mi amiga primera Eres coral de mis sueños, tú eres mi fiel compañera Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, queriendo hacerte feliz Mamá, somos tus hijos y nietos Mamá, papá también está aquí Mamá, venimos de serenata Mamá, mamá Mamá, mamá Queriendo hacerte feliz No te muevas, nos vamos a publicidad Recuerda interactuar con nosotros en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook y YouTube como Domingo Familiar RD Y en Twitter como Familiar RD ¡Gracias a ver!